Música 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 Les pedimos por favor a todos los presentes que vinieron para presenciar el foro regional de recicladores humanos Que vayan tomando sus lugares Música Música Para comenzar, escucharemos las palabras de bienvenida del director de la región de Ciencias Centralizada Sur, Manuel Fresco Bueno, buenos días En primer término quiero agradecer en nombre del señor Intendente El compañero Fernando Espinoza La presencia de todos ustedes Los trabajadores, las autoridades Decirle que para mí, como vecino de González Catán Que esta jornada se lleve a cabo aquí en la región Es más que importante Importante porque, como ustedes saben González Catán Fue El distrito de la Matanza Que más Ha sufrido A través de una decisión De la dictadura militar Con la ubicación En nuestro territorio del Cianci Que hoy estemos hablando de recuperación de residuos Para nosotros es comenzar una nueva vida Comenzar una nueva vida porque, como les decía antes El Cianci Ha venido a contaminar nuestro distrito Y no lo puso un gobierno democrático Lo puso la dictadura militar El trabajo que ustedes van a hacer Y que van a hacer los recicladores Y que están haciendo Para nosotros Es mejorar nuestra calidad de vida Y si a la vez que estamos mejorando la calidad de vida Estamos generando trabajo Es una alegría inmensa la que sentimos Así que, les agradezco Quiero que esta jornada sea productiva para ustedes Como va a ser productiva para los que vivimos en González Catán El compañero Magario Que alguna vez, Raúl Vino acá a contarme De lo que Tenía como proyecto con el compañero intendente Con el tema del CARE Para nosotros Este Que Le decía al principio Que sufrimos el problema del Cianci Este Fue la mejor noticia que nos pudieron dar En esta última década Yo hace 30 años que me invito y trabajo acá en González En González Catán Y que sufro Con mi familia Y mi vecino Es el problema del Cianci Así que A pesar de que Están aquellos que Permanentemente Viven poniéndole el pie A todo lo que es progreso Y que Tratan de que Todo lo que hace el gobierno Sea malo Nosotros sabemos Que el Cianci No se puede cerrar De un día para otro Porque no tenemos Donde colocar los residuos Que produce La provincia de Buenos Aires Este Y nuestros vecinos Para ellos Que son los que Trabajan con la máquina De impedir Y tratan de sacar Rébito político De cualquier cosa Este Sacan sus miserias A reducir Hoy amaneció Este Parte De la región Con afiches Diciendo No alcalde Pero me hubiese gustado Que estén los afiches Que digan No alcalde Pero también Que estén los afiches Que digan Que la propuesta Que ellos tienen Es mejor Es superadora Yo creo Yo creo que no hay Nada mejor Que recuperar Nuestros residuos Yo creo que no hay Nada mejor Que terminar Con el enterramiento De la basura Que contamina Las napas Feráticas De nuestro territorio Creo que no hay Nada mejor Que se recupere Esa materia prima Que produce el país Y que se desecha Como rezago Y que tiene un valor Agregado muy importante Para nuestra industria Hay materia prima Que la tenemos que importar Porque no se puede producir En el país Y nosotros A través de Decisiones políticas De alguien Que no fue De nuestro gobierno Se dedicaron a enterrarla Así que millones De pesos Se entierran por día Por no Llevar adelante Esta práctica Que comienza A través de los Recicladores urbanos Así que Como le decía antes Raúl Para nosotros Esperamos con ansia Prontamente Que comience a funcionar Esta obra Que ya se está haciendo De cara En Gonzalcantá Muchas gracias Y bienvenidos A todos Aquí a los años Gracias 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 El señor secretario de la cohesión de la Matanza, licenciado Jorge de Besa. Bueno, buenos días a todos, a todas. Gracias Manuel por recibirnos acá en nuestra región sur. Para los que somos el sur de la Matanza sabemos lo que significa este espacio, esta región para todos nosotros. Bueno, en nombre del señor intendente, para mí es orgullo estar hoy aquí en esta inauguración del primer foro regional de recicladores urbanos Recuperando Trabajo. Una iniciativa que es un trabajo en conjunto de un programa que con el Ministerio de Trabajo de la Nación y gracias al Ministerio de Trabajo de la Nación estamos poniendo en marcha. Algo que nos ilusiona porque nosotros creemos que el empleo y el trabajo es el foco principal de todas las políticas que se ven desarrollando desde el 25 de mayo del 2013 en la Argentina teniendo al hombre como es el central de la economía y poniendo la economía en el servicio del hombre. Por eso, este primer foro que hoy ponemos en marcha, que está enmarcado en ese programa de trabajo con el Ministerio de Trabajo de la Nación que nos venimos desarrollando, tiene como objetivo reconocer a los compañeros recicladores urbanos como trabajadores, poder identificar lo que hacen, poder colaborar con ellos en el diseño de las políticas públicas necesarias para dignificar la tarea que ellos realizan, podernos darnos la normativa que quizás necesitemos para que eso signifique que lo recontamos como trabajadores y como servidores públicos que lo son, enmarcada en una política estratégica del Gobierno Nacional y por supuesto de nuestro Gobierno Municipal que tiene, como bien decía también Manuel, un proyecto estratégico y que es un proyecto de punta para la Argentina y Latinoamérica que es el paro. Nosotros creemos que este foro que se inicia hoy, que no es el primero, que va a ser el primero pero no va a ser el único que vamos a llevar adelante, nos va a permitir reconocernos, poder identificarnos, poder saber la realidad concreta de la actividad y cómo podemos nosotros desde el Estado acompañar a través de las herramientas necesarias para que el trabajo que ustedes realizan se convierta en una política de Estado y de esa forma perdure en el tiempo. La actividad de hoy imaginamos que va a ser muy intensa, se va a dividir en dos etapas y bueno, nosotros estamos muy orgullosos y contentos de la concurrencia, sabemos que hay muy importantes ponencias de distintos ámbitos y también quiero señalar que no se olviden que hay un foro virtual que se ha construido también para esta ocasión, a partir del cual, o en el cual, ustedes también van a poder volcarnos todas sus opiniones e iniciativas, es decir, creemos nosotros que la construcción colectiva de las políticas públicas es lo que nos permite darle sustentabilidad y queremos de esta manera también visibilizar a los que nosotros reconocemos como los que vemos todos los días en nuestros barrios, en nuestras calles, que hacen una tarea que nosotros queremos, entre todos los estamentos del Estado, poder, de una vez por todas, enmarcarlos dentro de una política de Estado que viene siendo el eje central de este gobierno, que es el empleo. Y bueno, por eso estamos muy contentos de estar hoy aquí, en este lugar, simbólicamente que no es un lugar más estar acá en nuestra región sur, en la compañía de todos ustedes, y bueno, deseándoles lo mejor para hoy y que todas las iniciativas y opiniones que ustedes tengan las puedan volcar y de esa manera enriquecernos a nosotros para poder llevarlo adelante en políticas concretas. Gracias. Un trabajo para mis palabras, el licenciado Jorge Debreza, en la representación del Parlamento Municipal, Fernando de Chimón. Seguida en la entrega, ahora uso la palabra de la señora directora de la Fiscalía Territorial, licenciada Mariana Rabaya. Buenos días, Mario, Jorge, Raúl, Adrián, todos los compañeros presentes y compañeras. Lo primero que tengo para decir es que agradezco la oportunidad de estar acá, compartiendo este día, y estamos muy felices de poder estar acá porque para nosotros es muy importante poder apoyar, de la mejor manera en que podamos, iniciativas de este tipo. De este tipo me refiero a políticas como que están basadas en una decisión estratégica desde el municipio que tiene que ver con la incorporación de trabajadores a una cadena productiva, la incorporación y la dignificación de los trabajadores porque está en línea con lo que nosotros, con lo que el Ministerio y el Gobierno Nacional venimos trabajando en considerar al empleo como el centro de las comunidades públicas y de esto estamos hablando, de la dignidad del trabajo y de, en este caso, el reconocimiento y el trabajo con el reconocimiento de los derechos de trabajadores que vienen peleando hace mucho tiempo por conocimientos y por derechos que le han sido en otras etapas negados y que empezaron desde hace un tiempo en base a su propio compromiso y organización a participar, organizarse y a integrarse de diferente manera a todo un sector que es un sector productivo, socialmente útil y necesario, muy necesario y en esto también somos conscientes de lo que es una, en algunos casos, una toleda también de orden cultural en torno a romper con algunas discriminaciones, incluso imaginarios, que se viven cotidianamente con el sector. Por eso, por eso mismo, el Ministerio está, desde el Ministerio estamos apoyando activamente esta iniciativa que está encarnada por compañeros y funcionarios que están comprometidos con esto y con la participación abierta de las organizaciones de recicladores porque una iniciativa como esta, que tal como está planteada como un foro, requiere justamente la participación del diálogo, del compromiso y es lo que queremos abrir acá, en poder continuar con este trabajo que el municipio ha iniciado hace rato y que significa mejorar nuestra capacidad del Estado y mejorar también el rol del Estado como igualador social. También significa para el Estado seguir profundizando las políticas de igualación social, de mejora e inclusión de derechos. Así que en este sentido, tanto desde la identidad como desde el reconocimiento de los derechos de los trabajadores, nosotros estamos muy felices de estar acá y además esta actividad para nosotros tiene un plus y es que muchos de nuestros compañeros comprometidos son matanceros, con lo cual hay un amor particular por esta tierra y por este proyecto. Así que van a encontrarnos trabajando en conjunto, codo a codo y la verdad que ha sido hasta acá un trabajo muy interesante y en esto quiero agradecer a los compañeros del municipio, la disposición, el ánimo de avanzar y la alegría de trabajar en conjunto. Así que nuestra idea en este sentido es continuar y que esto abra una nueva puerta, un nuevo espacio de trabajo para seguir caminando en definitiva nuestro objetivo fundamental que es la plena vigencia de los derechos de los trabajadores. Así que bueno, muchas gracias por todo. Gracias.